Noticiero Telemundo Atlanta Este mediodía se registró un fuerte accidente automovilístico que congestionó el tráfico cerca de la autopista Interestatal 20 alrededor de las 11.30 de la mañana. Docenas de ambulancias y equipos de emergencia arribaron a Tartan Road y la Interestatal 20 en sentido sur a auxiliar a las víctimas de una furgoneta que quedó debajo del frente de un trailer como lo observamos en estas imágenes. Autoridades confirmaron que dos personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas. Y en otra información, Joel Martínez, originario de Michoacán, México, enfrenta siete cargos tras ser arrestado en una persecución policíaca que terminó en un accidente de tráfico la tarde del martes. Martínez, de 32 años de edad, es acusado de tráfico de drogas, evasión de la acción de la justicia, exceso de velocidad y manejar sin licencia. Patrulleros estatales trataron de detener la camioneta que manejaba en la salida 103 de la autopista Interestatal 85 Sur a la altura de Viver Ruin Road en el condado de Winnett y que colisionó con otro vehículo terminando en un lote de autos usados. Martínez llevaba a bordo del vehículo una bolsa negra que contenía 15 libras de metanfetaminas en la modalidad conocida como hielo valoradas en el mercado en 300 mil dólares. Tras ser examinado en un hospital cercano, Joel Martínez Espino fue llevado a la cárcel del condado de Winnett. Y un pelicero hispano está con vida luego de defenderse de uno de sus clientes quien apuntó con una pistola a un familiar. El ataque sucedió el martes por la tarde en la peluquería Plus Barbershop en Beaufort Highway. Brett Grisham se hizo pasar por cliente, pidió pasar al baño y luego salió con arma en mano. Marco Sandoval se defendió del asaltante y con ayuda de un cliente logró que Grisham se retirara, tirar el revólver 38 que portaba. La policía del condado de Winnett persiguió a Grisham hasta detenerlo con el uso de una pistola eléctrica. Y el Servicio de Migración a Aduanas informó de la captura en Georgia de un fugitivo buscado por la Interpol por cometer un homicidio en el Estado Mexicano de Guanajuato en el 2002. Alfredo Montalvo Coreno, de 32 años, fue arrestado por la policía de Fayette por conducirse licencia el enero pasado. Luego de revisar sus huellas dactilares por medio del programa de Comunidades Seguras, autoridades detectaron que era el mismo hombre buscado en México y Montalvo Coreno ya fue transferido a las autoridades mexicanas. Sintonízanos a las 6 de la tarde y 11 de la noche por Noticiero Telemundo Atlanta.